Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos borrar las cookies de Google Chrome en nuestro iPhone. Esto es muy sencillo, en primer lugar abrimos la aplicación de Google Chrome y a continuación vamos a darle a los tres puntos que aparecen justo abajo a la derecha de la pantalla. Seguidamente vamos a bajar hasta la opción de borrar datos de búsqueda, que es la tercera opción del segundo bloque, la que aparece con un icono de una papelera. A continuación vamos a seleccionar la parte de cookies, que es la segunda opción. También si queréis aprovechar para borrar por ejemplo el historial o el caché, también podéis buscarlo, la opción es que vosotros queráis, las cookies simplemente es la segunda opción y darle a la primera opción de todas para poner el tiempo que queréis borrar. Podéis ir desde la última hora hasta todo el tiempo. Seleccionáis el que vosotros queráis y ahora para confirmarlo simplemente damos al botón rojo de abajo. Volvemos a darle para confirmarlo y esperamos a que cargue. Cuando termine significará que ya hemos borrado todas las cookies de Google Chrome en nuestro iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.